Juguemos a baila y para Recuerda, cuando yo diga para ¡Para! Y cuando yo diga baila ¡Baila! Bailando, bailando Siempre disfrutando Baila y ríe con tu cara ¡Atención! Si escuchas, ¡Para! ¡Para! Y ahora, prepárense para saltar ¿Están listos? Saltando, saltando También si estás comprando Salta y ríe con tu cara ¡Atención! Si escuchas, ¡Para! ¡Para! Ahora, prepárense para correr ¿Están listos? Corriendo, corriendo ¡Te estás divirtiendo! Corre y ríe con tu cara ¡Atención! ¡Si escuchas, ¡Para! 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 Ahora, prepárense para cantar ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Cantando, cantando! ¡Cantando, cantando! También si estás limpiando ¡Canta y ríe con tu cara! ¡Atención! Si escuchas, ¡Para! Si escuchas, ¡Para! 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 Y ahora, prepárense para aplaudir ¿Listos? Aplaudiendo, aplaudiendo Si estás contento Aplaude y ríe con tu cara ¡Atención! Si escuchas, ¡Para! 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 ¡Para!